No lo podes escupir No te garantizo nada Prohibido Va La carita Ay no 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 puedo no puedo Se trajo su provisión de servilletas escondidas Bienvenidos Bienvenidos O debería decir Konichiwa En el día de hoy Nuestro buen amigo Joel Volvió de Japón Nos ha hecho una Un desafío Así que bueno A ver Japonisti Y Yemoncha Ok Parecerían ser unos Calamares secados Suzuki Surume Gesso Esto Esto no sé lo que es Parece ser de la misma onda Kawatsuki Sakika Cebolla O atún Una Si una cosa No sabes si es cebolla O atún Ya El hecho de que no tenga ninguna letra Ninguna nada Me hace desconfiar Ok Espero que sean de chocolate blanco Son unas bolitas blancas Las expectativas Están muy altas Están muy altas Es que yo sé Yo por lo menos pensaba Que Joel nos quiere Joel Avellanas Avellanas envueltas en algo Puede ser Pistachos No No son pistachos Estas son ¿Cómo que no? ¿Cómo se llaman? Habas Guava Volvimos a la comida de perros De Rusia Ika Fry Parece como una masita así Una masita dura Muy bien Galgomi Bueno Por lo menos es mini Me parecen como unas arvejas Estiradas Alargadas Y rellenas de Espero que sean de arveja Otra galleta Muchas galletas Hay en Japón Aparentemente Me gustan las galletas Las galletas son De Japón Lo que las pasas de uva A Reino Unido Milky chocolate Ahí ya no hay Ya no hay fallo Ahí Pelota verde Y con un toque de blanco Que no sé si es Decoración O ya está Pasándose Se venció hace Mucho tiempo Una semana ¿Perdón? Se venció Ah, este es el año Yo pensé que este era el año No Porque dice 17, 1, 12 Ok Yo espero que sea al revés El 12 de enero del año 17 Y no el 17 de enero del 2012 La gente ha sobrevivido a cosas Con mucho más tiempo de vencido Mi mamá siempre decía que Le ponen un vencimiento porque es ley Claro No es que las cosas se vencen realmente Se vencen porque es ley Bueno, el caramelo No sé, el chocolate No, ley está para leer Kit Kat Esto es infalible Kit Kat Pero verde Ay, espero que sean de té verde No, son de wasabi Caramelo No sé qué es Con esto así como de cubito Esto para mí es como lado Cuatro Ok Y les agregamos a estos Unas cosas que nos mandaron por internet Que son Aparentemente Máscaras Para ponerse En la cara Y que se cuidan la piel Pero con forma de tigre Así que por qué no ¿Por qué no? ¿Arrancamos con este? Yo ya Dale Ay, cómo me gusta Si no lo probaste Me gustan los tés Ahí está bien Ok Lo dejamos ahí mientras se hace Unos minutos Ah, dice Shloshimshniot Claro ¿Con qué empezamos? Ehm Parece muy inofensiva Esto ya está Ok Bácamelo a mí Guau Parece Té radioactivo Sí Bueno Si lo sé No huele bien Huele como a algas ¿No? Como un fichén Una consistencia Acartonada Inesperada Como si hubieses agarrado Una galletita de agua Y lo hubieses Dejado 11, 12 años Al intemperie Y después la vas a buscar Y le das un mordisco ¿Sabes lo que se me ocurre? ¿Qué puede ser para mojar en las sopas? Es muy posible El sabor Está muy bien La consistencia Es muy No No muy agradable Para mi prueba A mí no me gustó Porque a mí me gusta lo que es crunchy Pero no lo es Bueno Yo le pongo un 8 ¿Un 8? Así arrancás Yo le pongo un 6 Ok Itadikamazu Itadikamazu O Itadikamazu No Itadikamazu 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 Es brújula Me parece Itadikamazu 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 Huele como a pañal No le siento gusto a nada Porque estás re friada ¿Será? Yo le siento gusto a esto mismo Yo le siento gusto a arroz y algas Siete Seis cincuenta Ok Huele como a comida de tesis Huele a dulce Dulce ¿Te ayuda? Ah, es como de arroz Ok Va ¿Qué pasa con las consistencias? Es muy rico Muy sabroso Sabristo? Pero Tengo Un problema con sus consistencias A mí me reban las consistencias Es un rico sabor Pero las consistencias Yo le pongo un 8 Tengo un 8 ¿Cómo le puedes poner un 8 a esto? No puedo creer Yo le pongo un 6 Con mucho amor Cebolla de atún Y también hay que darse a su ¿Qué tiene de similar con un atún? Es como si fuese No, no Esto es comida para peces No me venga No, huele re mal Huele como comida de peces Se lo digo Ay, a... Pará, no te toques Joel ¿Le puedes decir bien su nombre por una vez? Yo odio esto ¿No lo probaste? Está como un pollo No, pero ¿qué le gustó a algo marino? Ah, mirá El chujito acá de... Ah, un calamar Un calamar Muy salado para mi gusto No es verdad Pongo un 6 7 Hay consistencia de vuelta, ¿no? Sí Esta sí que no me va Un esplote Bueno Un 8 le pongo Un 8 Vamos con el podrido Vamos acá de lo más lejos Sí, ¿no? Una pizquita Dale A ver Partilo Está relleno de algo Por otro saduki, seguro Sí Bueno, a ver Muy bueno Era rico Muy bueno Como pan al vapor No estaba podrido, ¿eh? No Muy bueno Muy bien Muy buena elección Sabes que también le pongo Va a ser como un 7.50 Calvo Calvo mini Me la jugué con todas Verás que bien que se abre el paquete Aprendan, aprendan El paquete El paquete dice Abrir por acá Lo abrís por acá Y se te abre todo y se te cae todo el piso Huele muy bien Uh, chocolate blanco Sí, lo hace ¿Verdés? Ah, eran bastante más largos de lo que pensaba Son muy brillantes Están como ilustrados A ver A ver No, ¿eh? A ver Uh Muy bueno Wow Chocolate blanco Poneme que claro que hice de afuera También te voy a hacer ese matcha Mmm Wow Muy bueno Muy bien, joder Muy bien Muy bien Yo pongo Esto tiene 9 9, 9 Chocolate blanco Pero muy rico ¿Por qué es lo rico? Sí Toma ¿Verdad? Esto yo te anticipo que Uh, muy bueno Me parece ahumado, ¿no? Huele como a rabas Para mí todo lo rico huele como a rabas Mmm Mmm Qué colocante La consistencia está Buenísimo Y el sabor está genial también Uh-huh Bien, bien Estos son los sabores del mundo que me gustan a mí Por más sabores del mundo como este 9 y medio Eh Un 9 Y es muy bueno El sabor, la consistencia Es completamente adictivo Wow Muy bueno Muy bueno Muy bueno Como frutos secos con... Para mí tiene un sabor Tengo calama O es que estoy condicionado porque lo vi En el paquete Pero espero Dice open Mirá, mirá Mirá qué belleza Una belleza de packaging Mirá Guau Es como... Ay no Es como... Esto parecería como una especie de malvavisco Muy seco Y muy rosa Ah, flimp puff ¿Te acordás? Para los argentinos Es como un flimp puff Ahora, el olor es una delicia Sí, muy muy... Sí, muy muy... Tipo... Tutti frutti Ok, un poco hueco Vamos No ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué engaño? Es como gomocito Pero en el momento Yendo en la boca Se desarma todo Es como si fuese una especie de masa Muy, muy, muy vieja No, le pongo un 6 O sea, su vez es rica Sí, pero tiene mucho, mucho más aroma que sabor La consistencia perfecta de lo otro que comimos A esto fue como un... El sabor es muy rico Yo le pongo un 7,50 Le pongo un 6 Y son bien duros Un poco bueno ¿Pero qué es? Ah, refiero no de maní Como unos mini bonobones Wow Buenísimos Pero el polvo es para afuera Es muy... ¿Qué es el chocolate en polvo rasado? En polvo El chocolate en polvo rasado ¿Cómo rasas un polvo? Es buenísimo Me pongo un... 9 7,50 ¿Qué? 7,50 ¿Qué pasa? Como que le... Es como muy así hueco Lo dulce es mucho no me está mal Viste Claro Con vos ya tengo suficiente dulzura No ¿Estás lista para este momento vos? Me encanta como se abre todo Para ¿Qué pasa? Rami ¿Qué es? Rami ¿Qué es? Dale Dale Me da asco No, no se corta por Dios Está re gomoso No, no, no ¿Vos podés? ¿No lo podés escupir? No te garantizo nada Prohibido Va La carita No No, no, no No puedo, no puedo No, no lo puedo Se trajo su provisión de servilletas escondidas Porque es ácido No, no Dejame hinchar No No Joel No está mal Joel Llegaste ¿Cuántas veces? Dame de estos por favor No está mal No lo comería No lo elegiría Es demasiado duro Es tipo muy, muy, muy gomoso Si bien tiene sabor al calamar Pero tiene como una especie como de dejo de amargura Que no me, no me agrada Va un 6 ¿Vas a hacer? Ah, gracias Es un perfecto jugo Chocolate Go Oh Chocolate relleno de verde Es rico Pero tiene sabor a esto Relleno de jarabe para la tos Yo le pongo un 8 Yo le pongo un 7 ¿No te das la sensación de que cada país que hicimos tiene como una línea de sabor que se va repitiendo en cada uno de los diferentes ítems? En México era un dejo picante con limonado Y este todo tiene como sabor A té A El alga nori Para mí O té verde O O té O té verde Mira que lindo Ay no Es una galletita Con chocolate Muy lindo De apenas comerlo A mí no Muy bueno Es muy linda 9 Un 8 Buenísimo Chocolate ¿Qué puede pasar? Eso mismo digo yo Un 10 Para el packaging Esperadme Muy fácil de usar No te hace perder tiempo Un perro Un nene Una nena O un Caramelo Ok Oh muy bueno Wow Es como relleno de frutilla Muy bueno Una vez 9 1 Kit Kat verde Oh Oh Dios que lindo Bueno es Kit Kat Pero digo Chocolate blanco Con Sí Té Sí Debe ser té verde ¿No? Me encantó Muy bueno 9 También 9 9 50 Está difícil Porque hubo varias Las galletas Esas súper húmedas Que eran Muy muy malas Ah esto es lo que dice Esas O las blancas Esas Del principio Que eran muy muy Así como Húmedas Horribles Y este coso rosa Que fue Demasiado húmedo Por otro lado Hubo sabores Muy originales Muy ricos El peor 1 2 Ya El peor Indiscutible Es rico Pero tiene El dejo último Es así muy amargo Y no 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 Sabes que creo Que tengo un problemita Para comer O sea Animales Enteros Que yo veo lo que son Yo entiendo lo que son Claro Cortar eso Y comerlo Me produce un rechazo La consistencia Y el sabor Ese El amargor último Es algo que me Pero no se puede masticar O sea No lo podes romper En partes En tu boca Bueno El mejor Salado No me quiero que el mismo Porque realmente Está muy bueno Qué maravilla El mejor Dulce Kit Kat Para mí Estos son los mejores Me encantó este igual Este sabor Por el mundo Me encantó Bueno Muchas gracias Joel Por aportar A la fundación Sabores del planeta tierra La verdad te pasaste Sí Muy muy bueno Muy muy bueno Y si vos Que no sos Joel Ahora Joel Vos Te corret un poquitito Si vos querés participar Y mandarnos algo Lo podés hacer Nos mandás un mensaje Por YouTube Y nos hablamos Guau ¿Qué? Está todo con gel Ay Salpico ¿Quién nos manda? ¿Quién nos manda? Está frío, eh? La tigresa del oriente La tigresa del oriente No, rey Cuando te van a tus papás Te van a decir ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué le hizo este hombre Nuestra hija? No se te tenga por la barba Me traje el ojo Me traje el gel Si te gustó nuestro video Danos like Y suscríbete Así no te perdés Ninguno de los próximos videos Y yo me estoy tragando todo esto Y si te gustó mucho, mucho, mucho Lo podés compartir con tus amigos Para que vean La clase de generado Que sos Viendo Cómo la gente sufre por internet Lo dejamos a tu disposición Y considera suscribirte Para no perderte Nuestros Futuros Videos de Hondo contenido humano Sayonara Dejanos tu comentario Diciendo ¿Qué país querés que probemos La próxima? Chau